Debajo de los rincones de nuestro mundo existen secretos que esperan ser descubiertos. Desde las profundidades del océano hasta el corazón de ciudades bulliciosas han dejado descubrimientos extraños y misteriosos. Nosotros cuestionamos el tejido mismo de la realidad. Bienvenidos a un nuevo video. Te invitamos a un viaje como ningún otro mientras revelamos las 8 cosas más extrañas encontradas en lugares inesperados. No creerás lo que estás a punto de ver. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 8. La misteriosa esfera púrpura. En el año 2013, un extraordinario evento se desarrolló en la vasta extensión del desierto de Tucson que parecía desafiar toda explicación terrenal. Todo comenzó con una simple caminata realizada por una pareja local que salía a dar un paseo en medio del terreno arenoso. No sabían que su excursión informal los llevaría a un espectáculo impresionante que asombraría a las mentes de toda la comunidad mientras se aventuraban más profundamente en el desierto. Se toparon con un sitio asombroso, un montón colosal de miles de orbes que brillaban como joyas esparcidas por el paisaje árido. Estos orbes no se parecían a nada que el mundo hubiera jamás visto, algunos tenían una apariencia casi acuosa, mientras que otros poseían una translucidez espeluznante. Lo que realmente capturó la imaginación fue su encantador tono violáceo, un color rara vez visto en la naturaleza, pero la extrañeza no se detuvo ahí. Cuando la pareja se atrevió a tocar estos orbes y descubrieron que tenían una textura que era suave y gelatinosa, tras una suave presión y un líquido oscuro, misterioso y de otro mundo, resumaba dejándolos asombrados. Incluso los expertos, incluidos zoologos y botánicos, quedaron desconcertados y confesaron que en todos sus años de estudio, nunca se habían topado con un fenómeno como este. El origen y la naturaleza de estos orbes siguieron siendo una enigma que desató una avalancha de teorías. Algunos creen que podrían ser de origen extraterrestre, mientras que otros reflexionaron sobre la posibilidad de un tipo único de mojo gelatinoso u hongo. Los periodistas y entusiastas curiosos pronto llegaron al sitio ansiosos de presenciar este fascinante espectáculo. Sin embargo, después de varios días, los orbes comenzaron a secarse y desvanecerse. Dejando solo débiles rastros para una investigación y un análisis exhaustivos, la contemplación de misterios tan desconcertantes nos alienta a reconocer la inmensidad de territorios inexplorados que aún existen incluso en los lugares más inesperados. Los científicos tienen la esperanza de que algún día revelen los secretos de estos orbes inescrutables y proporcionen al mundo la respuesta que anhela. 7. La Puerta del Infierno En lo profundo del extenso y árido paisaje del desierto Karakum de Turkmenistán, se encuentra una vista asombrosa que parece sacada de las páginas de un libro de cuentos fantásticos. Este fascinante espectáculo conocido como el colosal cráter en llamas ha capturado la imaginación de todos los que han tenido el privilegio de verlo. Sin embargo, a pesar de su apariencia ardiente, esto no es una maravilla volcánica, sino un fenómeno natural extraordinario nacido de un vasto depósito subterráneo de gas natural que ha estado ardiendo sin descanso durante décadas, por lo que se ha ganado el apodo de las Puertas del Infierno debido a su naturaleza de otro mundo. El origen de este sitio, inescrutable, está velado por la intriga, ya que no siempre existió en su forma ardiente actual. Según un relato allá por 1971, los geólogos soviéticos exploratorias en busca de reservas de petróleo en la implacable terreno del desierto. Su misión dio un giro inesperado cuando perforada involuntariamente en una enorme bolsa de gas altamente inflamable. Esta ruptura dio lugar a un importante sumidero que medía la friolera de 60 metros por 35 metros. Temiendo la liberación de metano peligroso a la atmósfera, los científicos tomaron una decisión fatídica. Prendieron fuego a todo el pozo, anticipando que lo haría. Se quemaron en cuestión de días. No sabían que sus acciones desatarían un infierno implacable que ha continuado ardiendo sin cesar hasta el día de hoy. El secreto que rodea las exploraciones de petróleo y gas soviético ha arrojado una sombra sobre los verdaderos acontecimientos que los envuelven en especulaciones misteriosas sobre su origen. Las mismas han abarcado toda la gama, desde teorías salvajes de que es una puerta literal al infierno, hasta sugerencias de que fue empleado como un sitio clandestino para probar armas químicas. A pesar de las incertidumbres persistentes que rodean su creación, el sitio se ha convertido en una atracción turística poco probable que atrae a más de 5.000 visitantes cada año. Este extraordinario fenómeno surgió durante la década de 1970 y continúa ardiendo ferozmente hoy en día. Número 6. Río Submarino. Debajo de la superficie del cenote angelita de México se encuentra una maravilla natural cautivadora, un río submarino. Mientras que este concepto inicialmente puede dejar atónito a la mente, es un fenómeno fascinante que surge de la interacción de agua con diferentes densidades. Imagine agua con diferentes densidades como capas en una torta donde el agua más densa forma una capa distinta debajo del agua menos densa. En el caso del cenote angelita, la presencia del sulfuro de hidrógeno en el agua influye en su densidad, lo que lleva a la formación de este fascinante río submarino. Este río submarino no es poca cosa. Se sumerge a profundidades de hasta 100 metros para acceder a él. Los buzos deben navegar a través de una cueva ubicada a 55 metros debajo de la superficie del agua. Una vez que llegan, son recibidos por un sitio verdaderamente fascinante. Ramas y el follaje desde arriba han descendido al agua contribuyendo a la formación de coloridos bancos y costas a lo largo del río submarino. Es una impresionante muestra del arte de la naturaleza donde el agua se comporta de maneras inesperadas y maravillosas. De alguna manera, este río submarino refleja las interacciones de las nubes en el cielo. Involucran componentes con diferentes formas y densidades que se combinan para crear algo extraordinario. Pero encontrar un río submarino de este tipo es algo raro que se encuentra solo en un puñado de lugares en todo el mundo. El río submarino del cenote angelita es una prueba de la increíble diversidad y belleza que se puede encontrar en el mundo natural. 5. Casa llena de serpientes. En la India, las serpientes tienen un estatus único y venerado debido a sus orígenes antiguos y su asociación con la deidad hindú Shiva. Este respeto profundamente arraigado por estas criaturas se muestra cada año durante el Nak Festival Panjami, donde miles de personas débotas de las aldeas se reúnen para adorar y ofrecer comida a las serpientes en busca de bendiciones divinas. Sin embargo, hay una familia cuya experiencia con las serpientes tomó un giro bastante inesperado e inquietante. Recordándonos la famosa frase, serpientes en un avión, esta desafortunada familia se encontraron lidiando con una cantidad abrumadora de serpientes en su casa, incluidas cobras. El angustiado propietario describió la situación desconcertante diciendo que las serpientes se deslizaban en el techo, a lo largo de las paredes, debajo de las láminas de asbesto e incluso en sus habitaciones y cocina. Era un ambiente bastante alarmante. Hay un fenómeno único en el que las serpientes cobras se han convertido en residentes permanentes en casi todas las casas. Aquí las serpientes no solo son veneradas, sino que son una parte integral de la vida diaria. Son adoradas con la mayor devoción en los corazones y hogares de toda la comunidad. Lo verdaderamente notable es que las serpientes tienen total libertad de movimiento dentro de la aldea y ninguno de los más de 2.600 aldeanos las lastima de ninguna manera. En algunos casos, las cobras incluso son consideradas miembros honorarios de la familia. Esta extraordinaria coexistencia entre humanos y serpientes en Puni es una prueba de ello. La profunda conexión cultural y espiritual que la gente tiene con estas criaturas es un ejemplo vivo de la relación armoniosa que puede existir entre los humanos y el mundo natural, donde el miedo y la reverencia se entrelazan de una manera que fomenta un vínculo único y duradero. 4. El tesoro de Forrest Femme Cuando el coleccionista de arte y antigüedades Forrest Femme reveló por primera vez la existencia de su tesoro escondido, el mundo se preguntó si todo era una artimaña inteligente y luego, como algo sacado de una novela de misterio, el descubrimiento se desarrolló en Red Mountain Pass, cerca de Silverton, Colorado. Este remoto tramo de 20 millas de tierra había sido inaccesible durante la asombrosa cantidad de 19 días debido a la hercúlea tarea de quitar 60 pies de nieve. Fue Dengny Buffer Dunk, quien, dedicado operador de quitanieves, quien se topó con un extraordinario hallazgo mientras empujaba diligentemente uno de los inmensos montículos de nieve y escombros a un lado. Su ojo captó algo inusual usando su confiable pico y pala, desenterró el tesoro. Un cofre adornado con colores de neón descoloridos que deletreaban el tesoro de Femme en su tapa. Con el aliento entrecortado, Buffer Dunk abrió el cofre revelando su contenido en el interior. Encontró cuatro copias, cada uno con miles de páginas del clásico libro infantil Golden Hewells de la década de 1970. Junto a estas joyas literarias estaba el álbum de estudio Spirit de Hewell de 1998, una copia del icónico álbum de Joan Weiss, Diamonds and Rust, y una edición solitaria del sencillo dorado Platinum de 1942, Shadanoga Shushu, de The Glenn Myler Orchestra. Para darle un toque conmovedor a este descubrimiento, también había una foto enmarcada de la cantante y compositora australiana Ruby Hunter, quien falleció trágicamente el mismo año en que se ocultó el tesoro. Pero la mayor revelación se produjo bajo el plástico agrietado de un Nail Diamond de 1970 Life. Disco compacto dorado era una copia firmada de un manuscrito inédito escrito nada menos que por el propio Forrest Femme. El manuscrito añadió un aire de misterio y profundidad al tesoro, dejando a quienes lo descubrieron impresionados por las capas de historia y significado escondidos bajo la nieve en el tiempo. 3. Antiguo mosaico romano. Un descubrimiento notable finalmente ha salido a la luz en el norte de Italia, revelando un impresionante piso de mosaico romano que había estado escondido debajo de un viñedo durante décadas. Este tesoro de la historia buscado durante mucho tiempo es una verdadera maravilla. Situada en una comuna, justo al norte de Verona, dentro de la histórica campiña italiana, los topógrafos hicieron este sorprendente hallazgo. Las imágenes que publicaron muestran los azulejos inmaculadamente conservados enterrados bajo metros de la tierra. Tanto los funcionarios como los eruditos estaban emocionados por este importante descubrimiento, especialmente considerando que se había encontrado evidencia de una villa romana en las cercanías. Descubierto por primera vez hace más de un siglo, parece que tesoros como este antiguo mosaico están esperando ser desenterrados. Los topógrafos ahora están colaborando estrechamente con los propietarios de viñedos y el municipio para determinar los métodos más adecuados para hacer que esta maravilla arqueológica sea accesible al público. Una tarea monumental que sin duda requerirá recursos sustanciales, pero las autoridades locales han prometido su apoyo inquebrantable para garantizar que la excavación continúe con éxito. Los técnicos actualmente están excavando delicadamente el sitio, descubriendo no solo el prístino mosaico sino también los cimientos de la antigua villa. Las imágenes compartidas en línea nos permiten maravillarnos ante el significado histórico y artístico de este increíble hallazgo. Este descubrimiento sirve como un recordatorio de que la historia nos rodea esperando ser descubierta. ¿Quién sabe? Tal vez haya un mosaico antiguo debajo de su piso y escondido detrás de una pared, esperando su momento para brillar a la luz del día una vez más. Número 2. Cueva de Cristal de Nica. En lo profundo de una montaña en México, en el año 2000, los mineros se embarcaron en su búsqueda habitual de depósitos de mineral fresco, sin saber que estaban a punto de tropezar con un sitio tan inesperado e impresionante que los dejaría completamente hechizados. Mientras descendían más profundamente en la tierra, se encontraron parados en el corazón de una cueva en forma de herradura adornada con una fascinante exhibición de enormes cristales de color blanco lechoso que parecen elevarse sobre ellos. Estos cristales compuestos de yeso eran colosales. Algunos extendían más de 25 pies de largo como postes telefónicos y sobresalían en todas las direcciones desde las paredes de piedra caliza marrón. Los pisos y el techo de la cueva. Esta increíble maravilla subterránea conocida cariñosamente como la cueva de los cristales se encuentra en las profundidades de la tierra y está coronada por una montaña rebosante de plomo, zinc y plata. Desde su descubrimiento accidental, esta cámara oculta se ha convertido en un imán para investigadores y científicos de todo el mundo. Los cautiva no solo por su rara e impresionante belleza, sino también por los intrigantes misterios científicos que presenta. A medida que avanzan las exploraciones, surgieron indicios tentadores de la posible existencia de aún más cámaras esperando ser reveladas. Sin embargo, una mayor exploración habría requerido una remoción significativa de los cristales. La accesibilidad de la cueva estaba estrechamente ligada al funcionamiento de las bombas de agua de la mina, y una vez que cesaron las actividades mineras, fue decidido permitir que las cuevas se volvieran a inundar en octubre del 2015. La esperanza es que estas maravillas naturales de colosales cristales de yeso continúen prosperando a escondidas debajo de la superficie de la Tierra. Prueba de la asombrosa belleza y los misterios que nuestro planeta guarda como el tesoro escondido. 1. Túneles subterráneos ocultos en los hogares. El encanto de las cámaras ocultas y los túneles secretos dentro de los confines del propio hogar pueden ser una tentación irresistible. Freddy Goodall, impulsado por un sentido de curiosidad, tropezó con una puerta peculiar en su biblioteca que parecía haber desaparecido de la existencia. Su curiosidad lo llevó a profundizar más y para su asombro, descubrió una cámara oculta detrás de una estantería a la que se podía acceder a través de una puerta secreta. A medida que se aventuraba más allá, la cámara reveló una extensa red de túneles subterráneos y habitaciones que se cree que fueron utilizadas por los sirvientes en el pasado para navegar discretamente por la intrincada mansión. De manera similar, una pareja en Illinois se vio envuelta en un mundo de intriga cuando se toparon con una cámara oculta debajo de la suya. En casa, su descubrimiento comenzó con una entrada única debajo de la acera anodina. A medida que se aventuraron más profundamente, encontraron un arco que el tiempo que se había conservado notablemente junto con un montículo de tierra que ocupaba una esquina de la cámara. El verdadero propósito y origen de este misterioso túnel permanece envuelto en la niebla del tiempo, pero las estimaciones sugieren que pudo haber sido construido en 1895. Estas historias sirven como recordatorios convincentes de que debajo de los cimientos de nuestros hogares, los secretos y los restos históricos podrían estar esperando su redescubrimiento. Esto aumenta el atractivo de descubrir tesoros escondidos y reliquias del pasado. Una capa de fascinación por estas cámaras ocultas que nos deja preguntarnos sobre el rico tejido de la historia y las historias no contadas que podrían contener cada hallazgo inesperado. Es como una cápsula del tiempo que nos invita a embarcarnos en un viaje para desentrañar los misterios de nuestra cámara oculta del pasado. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios, si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!